La policía desmanteló una banda señalada de microtráfico que operaba en la localidad de Usme, esto en el sur de Bogotá. Los uniformados quedaron sorprendidos al descubrir que la red era integrada por una familia. Capturaron a un hombre, a su esposa, a sus hijastras y a las sobrinas. Un mega operativo de la policía de Bogotá fue necesario para desarticular esta banda denominada Los Pinos. 12 personas fueron capturadas, en las cuales 6 eran miembros de una misma familia. Es decir, esposa, hijos, hijastras y sobrinos. Los otros 6 son de un núcleo de amistad muy cercano desde la niñez. Durante 6 meses los funcionarios de la SIJIN recabaron evidencias sobre los delitos de esta banda. Estos delincuentes se dedicaban al tráfico y venta estupefacientes en entornos escolares. En los allanamientos se incautó dinero en efectivo, motocicleta y estupefacientes.